Solía hablar de ti, de tus ojos anochecer Jamás pensamos en ser, nada más que jóvenes Vimos los barcos partir, sin despedirnos de ella Como si fuésemos sueños dentro de botellas Era distinto en 1932 Volver a volver, saber que no estás y yo nunca estaré No quiero contar lo mismo que ayer No ahogar las palabras, quemarme la piel Sin memorias me persiguen, no puedo librarme De lo que fui solo queda hueso y carne Recuerdo lo que me dijo mi abuelo aquella mañana Se puede perder la vista, pero nunca la mirada Era distinto en 1932 Volver a volver, saber que no estás y yo nunca estaré No quiero contar lo mismo que ayer Ahogar las palabras, quemarme la piel